Queridas amigas y amigos, encontrarse con personas que tienen historias maravillosas que contar siempre es maravilloso porque esto nos permite reflejarnos en ellos, y a esto se le llama reflexión exactamente, con cosas que pueden cambiar nuestra vida. Yo siempre tengo aquí en mi escritorio el primer zapatito que me pusieron mis papás. Y este zapatito me recuerda que durante una etapa de nuestra vida caminamos por el rumbo que ellos deciden que caminemos. Hay otra etapa en donde ya tenemos que alejarnos de los papás, emprender nuestro propio camino, y ya somos nosotros los que vamos tomando nuestras decisiones. Pero también hay ocasiones en que alguna cosa de la vida, alguna cosa que sucede a nuestro alrededor, nos hace detenernos, frenar nuestro paso, y preguntarnos hacia dónde vamos a ir. O también preguntarnos si quizás ese es el último paso de nuestra vida. Y precisamente para hablar de experiencias de fe, yo tengo el gusto de tener ahora aquí en la parroquia de San Cosme a Antonio Mauri, que ha escrito recientemente un libro que se llama Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Madre, qué gusto, de verdad. Gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de poder platicar. Un momento muy esperado por mí, de que se pudiera dar. Y bueno, Dios sabe que este momento es muy especial para mí. Y se lo agradezco a usted, a todas las personas que nos están viendo, pero sobre todo a Dios por haber hecho este milagro en mí, que la verdad me ha cambiado la vida, ha sido una experiencia muy fuerte, pero me ha enseñado a conocerlo más todavía. Entonces, estoy muy agradecido con Él, estoy muy agradecido con Dios de esta oportunidad. Por eso le puse al libro Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro, porque es una nueva vida, es una nueva, es una, un despertar a algo que no había, ¿no? Y ahora, con este testimonio, pues, me da la oportunidad, Señor, de poder compartir la experiencia que Dios quiso que viviera. Vamos, vamos por partes, porque todos nosotros tenemos cimientos en la familia. Sí. ¿De dónde eres tú? Mi familia vive de Cuba. Mis padres son cubanos. Mi padre tuvo que salir de Cuba cuando la Revolución tuvo que escapar de Cuba. Y se asiló en México, o sea, como asilado político vino a México. Y, este, pues, eran momentos difíciles, estamos hablando del 61, más o menos, por ahí. Y después pudo salir mi mamá y entonces alcanzarlo aquí, y entonces empezó la familia. Porque, pues, ellos prácticamente aquí no tenían a nadie, no había conocidos ni nada. Entonces, esa historia también empieza a marcar todo el camino, ¿no? Como el zapatito. Exactamente, por eso te pregunto por qué. Son los pasos. Si ya desde ahorita estás diciendo que vienes de una historia de lucha, porque si tus papás se hubieran quedado en Cuba, tu historia sería totalmente distinta. Seguramente no estaría yo aquí, padre, porque en esa época, pues, era muy difícil. Era un cambio radical de una manera de gobierno, de una forma de gobierno. Y entonces los que no estaban de acuerdo, pues, para ese régimen era quitarlos, o sea, no había opción. Y fue el caso de mi papá. Entonces, yo lo cuento en el libro, cuento un poco el origen de eso, ¿no? Porque todo tiene que ver, yo veo que ahora está enlazado. Cuando él sale, yo platico un poco en el libro cuáles fueron las situaciones que sucedieron y cómo se fueron dando después esos cambios. Ya una vez que, pues, tristemente dejas tu casa del lugar donde tú eres y te tienes que adaptar a otro mundo, a otra ciudad, a otro país. Entonces, ahí viene un cambio muy fuerte. Pero empiezas a ver que esa historia ya está hecha. Dios la tiene ya planeada. Porque ahora que vas viendo cómo se van dando las cosas, pues, te das cuenta cómo todo tiene un porqué y de dónde viene. O sea, empiezas a darte cuenta del sentido, ¿no? Entonces, mi origen es ese. Yo nací en México. Tengo dos hermanas más, Graciela y Fefi. Mi padre murió hace ya 10 años. Entonces, mi mamá vive. Y entonces, con ellos, pues, imagínense, después de un caso como el que me tocó vivir, esa fuerza y esa unión que hubo en mi familia. Regreso un poquito. Porque ahora la situación en Cuba hace que mucha gente no tenga fe. Les han quitado esta oportunidad. Correcto. ¿Tus papás son católicos desde el principio? Sí, padre. Y a nosotros nos educaron en la religión católica, cosa que para mí es lo más importante. Que mis padres hayan hecho eso. Efectivamente, en Cuba lo primero que surgió en estos cambios fue la prohibición a la adoración al culto. O sea, fue realmente cerrar todas las iglesias, no permitir que hubiera misas y cosas. Nada, no había nada. Entonces, sí hubo mucha gente en contra, pero no podían hacer nada, ¿no? Era un régimen demasiado radical. Y entonces la gente tenía que rezar y reunirse en sus casas. No hay otra manera de rezar. Y hasta la fecha, Cuba es un país muy católico en lo general. O sea, la gente sigue procesando la religión católica. Y en eventos que yo he ido a Cuba, me he encontrado con que, por cuestiones del gobierno, la gente todavía no se abre porque las iglesias han ido abriendo poco a poco. Claro, gracias a Juan Pablo II especialmente. Exactamente, y se nota ese cambio, pero la gente todavía tiene el temor porque de alguna manera si van a la iglesia les quitan comida, si van a la iglesia entonces los reprimen. Entonces todavía sigue habiendo ahí un tema muy delicado. Pero fíjate que ahora que acaba de pasar el domingo de cuaresma cuando Cristo dice no solo de pan vive el hombre, nos recuerda que hay otros valores que la gente necesita como la libertad, la dignidad, el respeto, el derecho a transmitir lo que piensas, a expresarte, etc. Y por eso muchos cubanos dicen, aunque me quiten el pan, yo tengo que aferrarme, agarrarme de algo que me dé sentido a la vida. Así es, para mí. Esta cuestión de hacer oración que quizás cuando somos niños no entendemos. Ay papá, ¿quieres que estés rezando? Pero cuando llegaran momentos, y de eso hablaremos más adelante, cuando te tumban el piso en el que estás aferrado, cuando la salud se pierde, cuando hay riesgos, la oración se convierte en un punto de sostén. Claro, algo totalmente. Y alguien va a decir ahorita, padre, usted nos dijo que iban a estar dos en la entrevista y disculpen que no, vamos a hacer tres. Porque ya Toño le dijo hace un momentito algo, Dios, Dios. Y esto es algo muy importante porque así como está en la entrevista, él ha estado a lo largo de su vida, no sé si en todo momento, porque de adolescentes o de jóvenes como que nos hacemos rebeldes, como que cuestionamos muchas cosas, pero luego vienen esos renglones torcidos donde Dios quiere escribir derecho, donde nos vuelven a hacer que nos preguntemos de muchas cosas. Así es, padre. ¿Llegas a tu juventud después de haber estudiado en algún colegio católico? Sí, yo estuve con los maristas en el Colegio México, en el Instituto México, estuve ahí haciendo mi secundaria. Después entré a la Universidad del Nuevo Mundo, que estaba en el poniente de la ciudad. Y en ese interior tengo una hermana que también lo cuento en el libro, porque fue una gracia de Dios. No les vamos a contar todo lo que esté en el libro. No, 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 son puros pedacitos nada más. Son puros pedacitos, pero para creer, ¿por dónde va la historia? Y saludos a los maristas, si son maristas, denle like doble, por favor. Sí, estudié con ellos. Gracias por ese seguimiento de mi fe y de mi preparación en la fe. Y luego también estuve con los legionarios, ya a nivel universitario, y tuve una experiencia preciosa. Todavía la mantengo con ellos. ¿Me decías de tu hermana? Y Graciela, casualmente, cuando mis padres llegan a México, el primero que nace al año de que mi madre sale de Cuba soy yo, después nace Graciela, mi hermana, y tengo otra hermana que nació a los dos años. Entonces, Graciela, en un momento de la vida, cuando tenía seis años, en ese entonces, padre, el ídolo de los niños era Gaspar Enayme Capulina. Era el programa infantil de la época, ¿no? Entonces, pues mi hermana tenía una ilusión enorme de conocer a Capulina, igual que todos los niños. Y en una ocasión le pidía a mi mamá que la lleve al programa, porque ese programa tenía público. Y los concursantes los sacaban del público. Los elegían, hacían un sorteo. Era cómicos y canciones, ¿qué era el programa? No recuerdo, padre, era los sábados. Entonces, pasaban una película de Capulina y la iban intercalando con el programa. Y había concursos de baile, concursos de... Hacían varios concursos. Pues resulta que mi mamá, pues obviamente no sabía cómo conseguir los boletos para el programa, y pues decide ir a los estudios, a las instalaciones de Televisentro, que estaban en la avenida Chapultepec, para preguntar. Y da la casualidad que cuando ella llega, ese es el día donde se daban los boletos. Y entonces, dice mi mamá que ella ve dos filas, una larga y una corta. Y dice mi mamá, pues yo me voy a formar en la corta. No sé, pero yo me voy a formar en la corta. Entonces, va caminando la fila, llega hasta adelante, empiezan a repartir las entradas, cosas así. Y le piden el nombre de la niña, que era mi hermana, y la de ella, para que entonces el próximo sábado regresara. Entonces, mi mamá da el nombre, le dicen que regrese el próximo sábado, y cuando regresan, llegan a los estudios de Televisentro y le dicen... Cuando dan los nombres, dicen, no, usted no viene al programa, usted viene al concurso. Y mi mamá dijo, pero qué concurso, no sé de qué es. Y dice, estamos buscando a la niña actriz, que va a hacer la novela infantil, para lo que es el concurso. Que en ese entonces no se llamaba así, pero fue la novela que se llamó Mundo del Juguete. Y entonces Graciela... Pero fíjese padre, cómo Dios tiene el camino de cada quien. Porque no hay casualidades, está de acuerdo. Entonces, esa diocidencia hizo que mi mamá se formara en otra fila, que no fuera... Graciela entró ese día al concurso, ganó el concurso, y se fue yendo a las eliminatorias, eliminatorias, hasta llegar a la gran final. Entonces, cuando llegó a la final, pues para todos fue algo sorprendente, porque mis padres no se lo esperaban, y Graciela menos. Pero ella no ganó el concurso, ella quedó en segundo lugar. Y entonces, pues, las cosas como son. Es un concurso, tú no ganaste, pues no ameritas hacer la telenovela. Pero, ¿qué pasó? Durante todas las pruebas de concurso, se dieron cuenta los productores, que eran Valentín Pimstein y Raúl Astor, se dieron cuenta que la niña que les funcionaba para el personaje que ellos estaban buscando por el tema dramático era Graciela. Entonces, empezaron a hacer pruebas con la niña que ganó, Angelini Santana, que es una niña maravillosa. Angelini es un poco más hacia la comedia, y Graciela más hacia el drama. Entonces, hicieron varias pruebas con Silvia Derbez y con Sara García, pruebas para ver escenas así. Y eligieron a Graciela, porque era la que les daba eso que necesitaban. Y entonces, después de unos días, hablan con mi papá y le dicen, mira, ya vimos que la que nos funciona para esto es Graciela. Pero, es que tienes que decirnos si crees que Graciela lo pueda hacer, porque es un trabajo largo, va a ser, es una niña de seis años, iba a cumplir siete años, estaba muy chiquita. Entonces, mi papá arregló con ellos de que, pues, si le ayudaban con el colegio, le ayudaban con las cosas de niña, que no la fueran a perder, pues, que sí, obviamente era mágico para la familia. Y así fue como empezó el mundo juguete. Me detengo en tan poquito, porque, miren, a veces, yo no sé si han cambiado las cosas, yo creo que no mucho, pero a veces cuando se piensa que los niños entran a este tipo de concursos o de programas, los papás están ausentes, ¿no? Aquí hay una mamá que está acompañando a la niña. Y en los casos en que a mí me ha tocado grabar alguna novela, también ahí está la mamá, el papá. Claro, si hay alguno que no, que descuida a su hijo, no es por la producción, no es por el programa, sino podrá ser por otro tipo de cosas. Pero también, ahorita que decías, por eso decía, reflexionar, porque de repente me haces recordar cosas. Recuerden que les he dicho que yo desde pequeño trabajaba también en televisión en Wonderlandia con Janet Arceo. Y ahorita que dijiste Viruta y Capulina, cómicos y canciones, salían las hermanas Navarro cantando también una grande y una más pequeñita, y ese estudio lo recuerdo. Pero también recuerdo a la mamá de Janet Arceo, que gracias a la mamá de Janet Arceo, Janet Arceo entró, gracias a mi mamá también, en este caso, y gracias a una mamá que entiende que los hijos tienen ilusiones, deseos, y una mamá que dice, eso no es para ti, o no, no hija, sino una mamá que abre camino, ese tipo de cosas, seguramente de la misma manera en que dijeron, viejo, aquí en Cuba las cosas no están bien, vámonos, vamos a abrir camino. Claro, así fue, así fue padre, con la ayuda de Dios y con la mano de Dios, porque como usted dice, se van abriendo caminos, caminos diferentes, caminos que no sabemos a dónde vamos, pero ya después nos damos cuenta que es parte de ese destino que Dios tiene hecho para nosotros, porque casualmente, voy a hacer este comentario porque es muy importante para lo que sucedió, resulta que Graciela, después de hacer Mundo Juguete, siguió haciendo algunas telenovelas, pero muy chiquitas, hay una novela que hizo con Jorge Ortiz de Pinedo, que se llamaba Tucotita de Gente, eran 20 capítulos, eran novelas muy pequeñitas, muy sencillas y para la época, muy casuales, y resulta que Cuba, que no estaba acostumbrada a pasar ningún contenido que no fuera militar o de esa doctrina, decide un día, vamos a probar y vamos a regalarle a los cubanos algo de televisión, que se distraigan, porque también ya en ese momento había mucha presión, entonces hablan con Televisa, hacen un acuerdo, y Televisa y Cuba deciden transmitir una novela, una que fuera muy sencillita, muy chiquita, nada más para ver qué pasa. Sin temas políticos. Sin temas políticos, y seleccionan una de Graciela, sin saber la historia que hay atrás de Graciela. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a un país que nunca ha visto la televisión, una novela ni nada de esto, pues Graciela se convierte en un ídolo, esa es la palabra, o sea, paralizó Cuba. Y entonces, cuando viene a pasar el tiempo, decimos, ¿cómo es posible después de la historia, los antecedentes, de escapar de tu país, pero que tu hija vaya a llegar a tu país? Porque mi papá ya no pudo regresar, pues salió a ese lado político, aunque lo pudimos llevar después de muchos años. Pero llegar a Graciela y causar ese funeral, en la que sería su tierra, porque ella, pues la sangre es cubana, es de ellos. Pero ahí, padre, habiendo tantas telenovelas, haber escogido esa, pues solamente Dios. Y fue tan fuerte que causó, de verdad, un impacto muy grande, muy grande en Cuba. Y en la vida de mis padres, en la vida de mi familia, allá. Y eso nos ha marcado toda la vida, porque obviamente, pues son experiencias que se van sumando a nuestra vida, ¿no? Ahora Graciela, bueno, pues Graciela tiene, yo tengo 58, Graciela tiene 56. Estamos hablando que Graciela tenía 7 años, y cuando esa novela de Gotita de Gente que pasó en Cuba, Graciela tenía 11 años. Entonces, fíjese cómo el destino se va, se va, se va presentando, y es cuando yo le digo que es cuando te das cuenta que tú tienes ese camino que recorrer. Pero a veces tienen que haber pasado varias cosas para que veas el pasado de otra manera. Correcto, correcto. Porque en el momento que salieron tus papás, ellos dijeron, esto está terrible, no se imaginaban lo que venía. Y voy a una historia también muy interesante, que de hecho acaba de presentar Alejandro Gó, nuestro buen amigo en el teatro, José el Soñador. Imagínense ustedes cuando a José el hijo de Jacob lo están vendiendo sus hermanos y se lo llevan como esclavo a Egipto. ¡Ay, qué bonito! Para nada, para nada. Sin embargo, ¿para qué sirvió que se hayan llevado a José a Egipto? Para que José en Egipto se convirtiera en el ayudante del faraón en tiempos de hambre. Y cuando los hermanos de José y su padre Jacob tuvieron hambre en Caná, y viajaron a Egipto gracias a que José había llegado allá primero como esclavo y después se convirtió en ayudante del faraón, aquella familia y sus descendientes tuvieron alimento. Vuelvo a lo que dije eso un ratito. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Por eso, si en este momento a ti te está pasando algo que no entiendes, algo que dices, no sé por qué me está pasando, Dios, ¿por qué me abandonas? Dios mío, ¿por qué me está sucediendo esto? Piensa que no es el final de la historia. El final de la historia puede ser otro. Quizás no en esta vida, pero ciertamente en la otra vida Dios tiene un final especial para cada uno de nosotros. así es como gracias a tu hermana tú entras en el medio del espectáculo. Yo entro en el medio del espectáculo. Cuando yo, ella grababa Mundo de Juguete, en el foro de enfrente se grababa El Chavo del Ocho, en el de al lado se grababa Los Polivoces, en el otro, eran seis foros en ese momento en Televisa San Ángel. ¿Había comenzado Televisa San Ángel? Era cuando se cambió de Avidencia en Canal 8 a PECA. Correcto. Y entonces ahí estaban los estudios y yo lo que hacía cuando iba a visitar mi hermana, yo me salía en un juguete, uno me quedaba de la novela, yo me iba a ver al Chavo del Ocho porque nada más era cruzar unos pasos y luego me iba con los Polivoces y luego con el Loco Valdez, o sea, la criada bien criada, todo estaba ahí en el mismo lugar. Entonces, pues a mí me encantó porque yo tenía ese mundo que estaba sucediendo en ese momento cerca, yo lo veía. A mí me, el Chavo y Tico me metían al barril, me sacaban, ya me conocían, o sea, ya era amigo de ellos, o sea, ahí viene el niño que te haya cargado ese espíritu, que haya estado ahí en sus brazos. Era gente muy linda, maravillosa, los pude conocer en su trabajo, cómo funcionaba, cómo se hacía, se probaba que era mágico y tener el contacto con ellos, luego conocían a Graciela, se hacía una familia porque era muy pequeño en ese momento, el ambiente artístico era chiquito, no era tan grande como es ahora. Y además, la mayoría de los niños que empezaban a actuar no habían tomado clases de actuación, era un talento totalmente natural como el de tu hermana, como el de Chabelo y muchos más que habían salido algunos de la carpa, ahí se habían hecho, habían hecho tablas y de repente a la televisión. Y fue muy interesante, padre, porque en lo que duró Mundo de Juguete, que fue una novela que iba a durar 150 capítulos, se convirtió en 600 y pico de capítulos porque la historia la gente no la soltaba y entonces eso hizo que intervinieran cualquier cantidad de estrellas importantes, Sara García era la abuelita, Ricardo Blum, Irán Eori, pero iban entrando y saliendo grandes actores, Gloria Marín era la monja, la madre superior del convento, Chachita era la hermana, o sea, cuando vine a ver tenía un elenco, poder conocer esas figuras de cerca, convivir con ellas, aunque yo era un niño me acuerdo mucho. ¿Y cómo te metes entonces al...? Por Graciela, porque en ese momento, un poquito más adelante, se abre el Centro de Capacitación Artística de Televisa, que lo abre Marta Zabaleta, esa fue la primera vez que abrían la Escuela de Televisa, pero era nada que ver con lo que es ahora, era un pequeño ejercicio, ¿no? Por lo mismo, para preparar gente que pudiera, que pudiera utilizar, entonces Marta, Marta abre, Marta Zabaleta abre este Centro de Capacitación y empiezan a buscar gente para llenarlo, y pues me veían a mí en Televisa y fue así, oye, tú hermano Graciela, mira, si te interesa vas a ver la escuela de... Pues en ese momento estoy en un Inter entre los 14 y 15 años que dije, claro, eso es cuando dices buscando la oportunidad, ¿no? Y me da la oportunidad y con ello había muchos hijos de actores porque ellos, pues en ese momento no había tanta gente que pudiera, que le interesara que se entrara o algo, Y no había casting tampoco. Ya había que probar, y yo cuando entré ya había, ya estaba avanzada la escuela de Marta, ya estaban un grupo que eran los Cachún Cachún que en esa época sacaron un programa y ya ellos venían de una generación antes que la que yo entré dentro de la escuela de televisión, o sea, casi todos son egresados de ahí. y cuando yo entro a este centro de capacitación me toca el güero Castro que era mi compañero en él. Bailábamos ballet, digo, donde yo encuentro esa foto con tú, este mayas y todo esto y la voy a publicar por todo, voy a poner un bílbola enfrente de Televisa por la única razón de los tiempos, cómo funcionaron, ¿no? Y ahora, mira, es un productor y me encanta ver cómo cada quien tuvo, Mariana Levy, que en paz descansa, salió del centro de capacitación, muchos artistas salieron del centro de capacitación. Es que para estar en este mundo del teatro hay que estudiar jazz, hay que hacer trabajos de piso, andar con mallas, etcétera. Yo cuando estuve con Amarie Hernández también andaba así, pero esas fotos yo sí las deshice. Pues es que, imagínese. Porque a lo mejor no se entendían en algún tiempo ahora, yo creo que las cosas se van a ver. En algún cacón van a aparecer algún día porque pues ahí se quedan. Entonces empiezas con clases. ¿Cómo eran las clases? Miren las clases muy completas, Pedro Damián daba clases, varios actores importantes daban clases. Daban clases de ballet, danza clásica para poder tener figura, daban expresión corporal para poder tener presencia, cómo pararse, daban la clase de voz para poder saber cómo proyectar la voz. O sea, realmente era algo bastante completo. y iban surgiendo proyectos y de ahí iban tomando. Entonces Luis de Llano forma primero su proyecto de Cachón Cachón, pero luego en los 80 surge el movimiento de los grupos musicales que venía con Menudo, Parchís y todos esos grupos. Y entonces Luis de Llano dice, oye, tengo un grupo de jóvenes destinado a un programa de televisión que se iba a llamar Fresas con Crema y dice, yo ya tengo a Cachón, entonces van a competir y están los grupos así, mejor los voy a hacer un grupo musical para que estén con los grupos y nosotros los apoyemos. Ya estaba Timbiriche antes que nosotros. Entonces Luis de Llano dice, a ver, Timbiriche para los niños, Fresas con Crema para los adolescentes y Cachón Cachón para los más grandes. Y entonces depuran el grupo que teníamos que era de 14, 15 personas o más. Ya vamos a hacer 22. Lo empiezan a depurar, depurar hasta quedar 7, 4 mujeres y 3 hombres. Y es cuando empieza el grupo de Fresas con Crema que era un grupo musical de los ochentas que luego se convierte en Fresas. Y padre, fue una experiencia maravillosa. Yo joven, ya viajando por todo el país y luego salimos a España, estuvimos haciendo cosas, 5 años estuvimos en el grupo. Fue una experiencia maravillosa. ¿Cuál fue el tema más famoso de Fresas con Crema? Pues teníamos, el último disco fue el que más se escuchó y hay una canción que hasta la fecha suena que se llama Siempre, Siempre. Es una canción de juego con las mujeres y los hombres decir siempre, siempre, siempre. Llegas tarde, siempre, siempre. Y ellos nos contestan, nosotros les decimos. Y es un juego. Pero son letras muy blancas. Por eso nos llamábamos Fresas. Y en esa época no había música. Toda la música era muy ligera. La verdad es que no había cosas escandalosas, muy pocas. Y entonces, pues se hace una corriente de música en los ochentas con estos grupos. Y es prácticamente la base mía en lo personal. Pero a su vez, dentro del grupo estaba Mariana Levy, la hija tal linda que Descanse en Paz. Era parte de esos siete elementos. Entonces nos hicimos como muy, muy familia. Porque la verdad es que estábamos todo el tiempo juntos. Viajábamos juntos, vivíamos en casas de nosotros, ensayas. Era una familia. Por eso cuando Mariana murió fue un golpe muy fuerte para todos. Porque es como haber perdido una hermana. Y yo era el que más cerca de Mariana estaba. Fue muy fuerte. Pero además porque la vida te empieza a dar señales. Mira, yo creo que cuando los niños son niños, no piensan que se van a morir. los adolescentes, los jóvenes, la vida continúa, voy a vivir cien años o cien años. No están mis planes. Eso no me va a tocar. Ya cuando uno va llegando a una determinada edad y dices en la fotografía del colegio, ay, este ya no está, ya se fue, este se fue, este se fue, este se fue. Y peor todavía cuando se presenta algo como el COVID. Totalmente. No ancianos, no personas mayores, sino este más joven que yo, este otro sacerdote, este otro. Es como una cachetada de repente decir, a ver, espérate, bájate de tu novesita. Y en este caso, la muerte de esta muchachita, Ledy. Una tragedia. Tragedia. Y de repente, nos tiene que haber puesto también a, bueno, y por qué ella y no yo. Así es, padre. Es una pregunta que yo creo que siempre nos hacemos, yo creo que cuando estás joven, vuelvo a lo mismo, influye mucho esa educación que te van dando. Yo me acuerdo desde chico que yo sí relacionaba todo con Dios, definitivamente. Y si pasaba algo, algo malo, pues sí le reclamaba a Dios. Le decía, oye Dios, pero no me hagas esto, si tú eres Dios, ¿por qué me castigas? ¿O por qué me metiste el cajón para que me cayera? Oye, no sé. Y luego, pues obviamente, estás en una edad que no lo asimilas, o sea, lo ves así. Y después con la edad te vas dando cuenta que Dios no te pone el cajón para que te tropieces, obviamente. Entonces, toda esa preparación, yo soy muy enfático en el tema de la familia porque es, esa educación que te dan de niño la llevas para siempre. Es una información que tú mismo en tu vida la vas asimilando pero la vas poniendo en práctica. O sea, todo lo que te enseñan tus padres referente a Dios, todo lo que rodea la iglesia, todo eso. Los valores, ¿no? Tus valores. Es que esos son ya tuyos. Entonces, la vida se va presentando de tal forma para que tú llegue el momento de que eso sea tu fuerza, ¿no? Como fue mi caso. Y entonces, pues si te enfrentas cuando estás joven, como usted dice, padre, pues estás en la fiesta, estás, ganas dinero, no, pues dices, ya me comí el mundo, el mundo es mío. y de repente te detengo porque estamos con ese pensamiento de todo es mío, pero de repente la vida te presenta pérdidas y te presenta la muerte. Sí. ¿Cuál fue tu primera pérdida importante que te rasgó la vida, que te marcó? Pues mire, padre, era triste ir enterándome de gente de familia que perdía la vida en Cuba porque allá estaba toda mi familia, pero que el hecho de no conocernos, de saber que es tu familia pero no la conoces, no tiene el mismo efecto que la convivencia diaria, ¿no? Entonces, pues se fue perdiendo mi familia poco a poco, mis abuelos, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba al entierro de mis abuelos porque yo soy mexicano, a mí no me podían prohibir la entrada y ahí era donde yo veía esa línea que hay entre un lugar y otro pero lo difícil de la vida de tener, en el caso de mi papá de que se murió su papá y no podía estar ahí, cositas que decías, hay que afrontar estas realidades y superarlas y eso es gracias a la fuerza y a la fe que tenemos porque la fe, en mi caso padre, siempre se hizo presente, o sea, la fe, la fe reforzaba cualquier cosa que hubiera buena o mala. Yo empecé a perder familiares, después, como usted dice, perdí amigos, perdí, pero la verdad que el golpe más fuerte en mi vida es mi padre porque con toda esta vida que llevamos, perder a mi padre fue, un golpe fuerte que ya entendí gracias a él el proceso de la muerte, o sea, vuelvo a lo mismo, creo que Dios te va poniendo esa preparación para algo que tengas que afrontar en algún momento de tu vida. Entonces yo, me dolía mucho mi padre pero internamente por otro lado estaba contento porque yo decía, ya está con Dios, o sea, ya dio el paso hacia lo que vamos todos, hacia lo que queremos ir todos. Qué triste que lo perdí porque ya no lo voy a ver, no lo voy a tener cerca pero saber que él está allá me daba ánimo, me daba ilusión, me daba pensar, saber que algún día nos íbamos a encontrar. Entonces, empecé a ver la muerte de otra manera, empecé a verla de otra forma, nunca sin pensar lo que me iba a pasar pero sí me di cuenta que Dios te va preparando, o sea, tuvieron circunstancias maravillosas. Yo creo que Dios te va dando las herramientas pero si no las tomas, no, 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 ya te preparé. Oye, señor, ayúdenme, aquí te he puesto, o sea, Dios te va dando las herramientas y tú vas aprendiendo, yo a la gente cuando doy los cursos de tanatología les digo, miren, cuando una persona vive aferrada, muy pegada a algo, a alguien, sí, cuando lo pierdes, cuando te lo quitan o se va, te duele muchísimo, muchísimo. No es lo mismo querer a alguien que está aferrado en forma, a veces hasta enfermiza de dependencia de alguien. Por eso, sabiendo que la vida todo es pasajero, todo lo que tenemos, la ropa, los alimentos, el trabajo, todo es pasajero, no hay que aferrarnos, hay que cuidarnos, hay que aprovecharnos pero cuando de repente tenemos que perderlos, hay que decir, por alguna razón y no dependo de ellos. Por eso, cuando perdemos a un ser querido, nos duele esta parte totalmente humana como dices tú, ya no voy a estar con él en Navidad, ya no le voy a poder dar un abrazo, ya no voy a poder escuchar las palabras, tengo esa esperanza que los que no creen no tienen más que el puro dolor. Exacto. Quienes tenemos fe sabemos y nos imaginamos a nuestros familiares en la presencia de Dios con la mejor de las sonrisas, con la mejor de las actitudes y eso nos consuela, en eso nos ayuda la fe y evidentemente también en pensar que cuando llegue nuestra muerte no vamos a lo desconocido, no vamos a un punto negro, no vamos a la nada sino que venimos de un alguien que dirige nuestros pasos y que es nuestra meta hacia donde vamos a llegar. La experiencia de tu papá entonces te marca fuertemente con la muerte pero no todavía así a ti de a mí me va a tocar un día y quizás muy joven y quizás sin despedirme y quizás en un lugar sin poder abrazar a nadie porque bueno, qué ventaja cuando alguien muere en su casa rodeando a los familiares pero qué tragedia cuando uno sale de su casa pensando que va a regresar y te atropellan, te asaltan te quitan la vida y no estuviste preparado porque cuando una gente está preparada y sabe que no tenemos la vida asegurada y antes de salir de casa viejita, viejito te quiero hijitos que Dios los bendiga etcétera de alguna manera te estás preparando por si no regresas pero si no estás con esta preparación de valorar a tus hijos a tus seres queridos y encomendarte a Dios pues qué distinto y tú de repente te contagias de cómic sí yo por cosas de trabajo y de lo mismo en el 2004 me voy a vivir a Estados Unidos a Miami, Florida por una cuestión de trabajo porque yo después de Fresas con Crema me llaman para empezar a hacer telenovelas entonces yo empiezo a cambio de ahora sí a cambio de actividad y entro al mundo de las telenovelas y empiezo por ahí a crecer y empieza mi carrera a formarse empiezan una tras otra hice novelas maravillosas que el privilegio de amar simplemente María fueron parte de esa escala de escalar ir escalando y llegó el momento en que se me presenta la oportunidad de ir a Miami a hacer una telenovela entonces esto es muy bueno para mí porque también pensando en mi familia y todo yo necesitaba un espacio donde mi esposa y mis hijos estuvieran más tranquilos era un momento ¿cuántos años de casado cuando te casaste? 31 años acabo de cumplir la semana pasada 31 de casados con Carla mi ángel mi ángel la guarda mi ángel maravilloso que Dios me dio y cumplimos 31 años tengo Carla Teresa mi hija que tiene 26 mi hijo Toño tiene 24 y este pues que le digo las bondades de Dios que nos va dando pero yo en 2004 viajo a Miami a hacer mi trabajo y llevo a mi familia y después de esa novela viene otra más allá y otra más entonces yo ya estaba metido en un ritmo de vida muy al estilo de Estados Unidos mis hijos empezaron a estudiar y a crecer allá este y entonces mi vida y todo dio un giro porque obviamente tenía yo este arraigo de mi país porque aquí estaba mi familia y mi trabajo y todo pero yo allá de alguna manera ya me había instalado ya estaba yo prácticamente llevando una vida adaptada a ese sistema y entonces empezaron a pasar todos este tipo de cosas y cuando vine a ver pues ya llevaba años en Estados Unidos y ya no me quise ir me quise quedar porque mis hijos ya estaban en ese proceso fue maravilloso padre los pies dicen donde me haces no donde te vas a quedar ni que va a pasar y de repente ya no tanto por ti sino por tus hijos tomas decisiones que es distinto cuando uno toma decisiones por uno mismo y cuando ya tienes una pareja o tu papá se enferma o un hijo crece o el trabajo en fin y vas tomando decisiones distintas y en este caso fue por tus hijos por mis hijos además una pregunta que me hizo hace un momento que ahorita ya ya recordé lo que más miedo me daba yo de joven de chico era que se murieran o mi papá o mi mamá o sea ese era mi miedo eso era no pensaba yo en morirme sino decía ¿qué voy a hacer cuando se mueran mis papás? lo digo porque como vamos a entrar luego en un tema que nos va a llevar ahí este te das cuenta como eso es parte de tu de tu forma de ser de tu forma de ver las cosas cuando estoy en Estados Unidos ya con mi familia y todo esto empieza obviamente a marchar de otra forma se nos presenta esta pandemia espantosa que sucede este que como cualquier persona hicimos lo que se tenía que hacer estar en la casa cuidarnos yo hasta ahora no puedo decir ¿qué pasó? o sea ¿cómo nos contagiamos? porque la verdad es que estábamos en ese momento no había vacunas no había medicamentos era el principio de la enfermedad no sabemos cómo pero nos contagiamos todos mi esposa mis hijos y yo y gente que estaba en mi casa porque mi hija el novio de mi hija iba a Miami a casarse con mi hija entonces este ya no se puede regresar porque él es español es eliano cuando llegó a Miami se quedó o sea venía con una maleta de siete días y lleva ya lleva cuatro años entonces este pasa esta situación y la verdad yo he sido siempre una persona sana padre yo no recuerdo haber tenido una enfermedad así que diga es grave o delicada no gracias a Dios y yo no me preocupaba por mí en ese momento a pesar de que todos estábamos contagiados sino me preocupaba por mi familia en el caso de mi yerno que ahí era novio de mi hija pues tenía asma una persona que trabaja con nosotros era diabética y yo decía si el caso de ellos los va a acabar porque era lo que tú escuchabas a mí me impresionó mucho y lo tengo muy presente esa imagen donde el papa está entrando a la plaza de San Pedro vacía caminando y yo oí eso en la televisión y decía Dios mío ¿qué es esto? o sea ¿qué va a pasar? yo no sé en ese momento que sabía lo que era pero ¿qué va a pasar? esto es como decir algo viene algo va a pasar es que yo creo que el miedo generalmente se tiene a lo desconocido cuando uno conoce algo buscas la manera de enfrentarlo etcétera pero cuando no conoces cuando el enemigo ni siquiera lo ves así necesitas a lo mejor un microscopio para verlo y nunca has tenido una experiencia de este tipo porque las generaciones posteriores ya van a decir ya sé lo que es una pandemia nosotros ¿cuándo íbamos a imaginar lo que era una pandemia? la última experiencia quizás habrá sido durante las guerras las pestes que a nosotros ya no nos tocó vivir uno iba a la farmacia con el médico y rápido se arregla el asunto porque además estamos en unas generaciones donde rápido se arregla el problema esto y esto nos vuelve a decir a ver no hay cosas que necesitan alguna reflexión más profunda y aquí fíjate que alguna gente me decía padre este es un castigo de Dios y yo les decía miren Dios creó el universo y en el universo hay una gran cantidad de cosas que no todas son humanas y en el universo hay virus bacterias hongos que claro también luchan por vivir tanto el virus la bacteria como el hongo dice a ver donde me quedo aquí está calientito aquí está húmedo aquí esto pues ahí me reciben ahí me quedo y me multiplico como los seres humanos hemos hecho con muchas partes del mundo donde las hemos fregado y este virus no es que diga ay soy malo simplemente trata de multiplicarse de vivir y lo que tenemos que hacer si yo veo un león y el león tiene derecho a multiplicarse yo pongo distancias pongo barreras cuido al león no lo ataco no lo destruyo y también me cuido a mí porque el virus seguramente te da alguna relación con otras cosas de la vida que no entendemos pero de repente llega se aloja en nosotros y no hay vacuna no hay forma de controlar así es padre y tú interesante reflexión nunca la había pensado así y es así como tal y como usted la dice porque también la gente me pregunta oye pero no es un castigo de Dios lo que te pasó y yo padre conforme platiquemos y está todo en el libro es encontrar un Dios que lucha contigo para salir de ese trance o sea Dios no te manda el COVID Dios está contigo para ayudarte a salir de ese trance allí son factores que se multiplican porque obviamente te das cuenta dónde estás cómo estás y cuando te das realmente cuenta el único que está contigo en ese momento es Dios y por qué a mí y por qué no por qué no correcto correcto padre es que esto ha sido una experiencia tan fuerte que por eso yo la necesidad de compartir este testimonio porque porque yo aprendí tanto de esto que yo veo que no era todo para mí sino era como como algo que yo necesito decirles o sea necesito platicar lo que pasó en mi experiencia propia yo no yo no tomo ni me creo cosas no 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 simplemente ese libro es lo que yo viví y como usted dice en ese momento que todo está turbio porque es la palabra todo se mezcla todo está confuso estamos totalmente vulnerables o sea estamos en una posición donde si se nos pide que estemos cuidándonos si se pide que estemos en esa en ese recogimiento para no estar expuestos había que hacer porque si tú se salía pues obviamente estabas propenso a eso por eso le digo cómo me dio no lo sé no tengo localizado el momento pero cuando yo entro al hospital para por este problema que ya se había complicado yo la verdad entré pensando que iba a estar ahí tres cuatro días no más o sea me sentía muy mal pero también o sea dentro de todo tenías un cuerpo fuerte yo sabía sentía que lo podía superar o sea estaba yo consciente de eso y quizás tus familiares también pensaron igual padre igual nos vemos el próximo fin de semana me fueron a cada hospital me dijeron este este Toño fueron dos tres días porque más estás en Estados Unidos hay muchos médicos y todavía le dije a mi hijo Toño cuando me recibió el del hospital me dijo no yo lo veo muy bien no se vayan muy lejos porque las huérfanas en un rato entonces yo iba con una mentalidad distinta yo dije bueno ya me dio pero bueno también había gente que lo superaba y yo iba con esa idea pero cuando entro a la parte de urgencias del hospital y se acerca un doctor y me dice en cuanto se ocupe una cama de terapia intensiva ya te subimos ¿qué terapia? ¿cómo? yo dije terapia intensiva pero pues yo no soy tan mal y conforme pasaron esos minutos me fueron dando mis diagnósticos y me fueron diciendo cómo estaba y en un momento me enseñan una placa yo no podía respirar ese era el problema que yo tenía no entraba el oxígeno y entonces me enseñan una placa de mis pulmones y me dicen están muy afectados tus pulmones por eso te vamos a subir a terapia intensiva porque aquí hay que recordar también lo que era la carga viral es decir algunos eran contagiados por vamos a ir con cinco familias pero de repente algunos llegaron como paracaidistas mil familias correcto y esto hicieron que de repente una persona de la noche a la mañana tuviera un problema gravísimo y mortal completamente completamente ya ahí dependía cada persona porque todavía los doctores me decían Antonio para el tipo de sangre que tú eres hay muy pocos casos y no llegan muy rara vez llegan a un caso tan urgente y todo eso pues yo pues yo solamente lo escuchaba y lo asimilaba y entonces cuando yo me di cuenta de la magnitud de que las cosas a dónde iban y para dónde iban lo primero que hice fue aferrarme a Jesús y decirle a Jesús a mi Virgen de Guadalupo yo soy guadalupano le dije Virgen de Guadalupo no me suelten acompáñenme ahí ya me entró miedo porque dije no es lo que yo pensaba o sea pensé que iba a por una mesina y regresaba no ya me empezaron ellos a preparar en dónde estaba y para dónde podía hacer que me fueran y esto sí ya me causó un temor y también un miedo porque como usted dijo al principio está solo ya no pudieron entrar tus familiares cuando mis familiares me dejan en la parte de urgencias del hospital ya no los vuelvo a ver todas esas partes estaban restringidas porque obviamente era tan peligroso porque no había forma lo único que yo podía tener con mi familia eran videollamadas que estaban restringidas para no sobresaltarnos porque sobresaltarte ocasionaba una variación de todo estaban muy restringidas entonces yo estaba solo sin esa fuerza que siempre había tenido de mi esposa de mis hijos de mi familia y además consciente porque cuando alguien lo cedan no piensas nada o si piensas nada ni te acuerdas pero si estás despierto todo el tiempo qué va a pasar cuándo van a venir cómo voy a salir y esto crea muchísimo miedo yo siempre comparo estas circunstancias como cuando tiembla le digo a la gente a ver qué curioso que cuando te subes al superman o a la medusa de Six Flags crean unos tremendos faloneos no estás sufriendo incluso te diviertes y cuando tiembla que comparado con esos movimientos no son tan tan escandalosos ¿por qué te llenas de miedo? por el miedo a lo desconocido porque no sabes después del temblor qué va a pasar exacto y entonces en este caso es la gran pregunta qué va a pasar claro más en ese en ese momento preciso que no había medicamentos o sea no había nada que ya estuviera probado no había no había no había vacunas no había nada o sea era entrar al hospital a que probaran contigo porque los doctores te lo dicen llegó el doctor me dijo mira vamos a probar este medicamento está dando resultados pero no no está comprobado y te vuelves eso simplemente parte de ese experimento de ver si funciona y es que es lo único que hay no es que quieras o no entonces empieza y gracias a Dios en mi caso funcionó las cosas empezaron a funcionar me fueron poco a poco eliminando el COVID este fue un proceso de hospital largo ¿cuánto tiempo fue? la primera etapa fueron dos meses la primera etapa o sea primero al mes mes y medio yo ya estaba prácticamente del COVID ya no tenía problema cuando yo pensé que ya no tenía problema del COVID y ya me iba a mi casa y dije gracias Dios mío que solamente fue esto llegaron mis doctores y también con las placas de mis pulmones y me dijeron Toño no te puedes ir las consecuencias de lo que causó COVID ya esto ya pasó pero te dejo esto y esto es muy delicado no te puedes ir porque si te vas te va a dar un cuadro en tu casa ya 60 días primero en cama 60 días unido a todo este tema porque se fue complicando o sea mi estado de salud se fue deteriorando muy rápido porque ¿qué pasa? yo no podía respirar y al tener muy bajo nivel de oxígeno todos tus órganos tu cerebro tus riñones tu hígado entonces todo empieza a alterarse pues no tienes lo suficiente yo me acuerdo que la cantidad de oxígeno que me daban cada vez subía más y más y más por la necesidad de oxígeno o sea si tú no hubieras sido una persona sana que hicieras ejercicio te levantaras bien te hubiera acabado tenías una estructura muy posiblemente de alguna manera muy posiblemente sí porque porque yo tenía que sacar todo lo que yo tenía en ese momento era toda la fuerza acompañado siempre de este de mis pensamientos de mi fe yo veía mucho todo el tiempo veía a Jesús me tenía una imagen muy clavada en todo en mí siempre que yo veía el pie de Jesús cuando aplasta la serpiente y cuando me iban a hacer algo muy doloroso cerraba los ojos y me venía esta imagen y así lo yo así lo relacioné porque fue muchas veces que yo oí esta imagen y fueron cosas muy duras las que me pasaban dolorosas porque te sacan sangre todos los días te hacen estudios radio todo todo en un día era completamente eso y este y cuando viene este proceso de poder superar el tema de los pulmones poderlo curar por decirlo de esa manera llega una noche padre que yo ya me sentía muy mal me estoy hablando que ya ahí sí ya llevamos más de no más de dos meses porque ya estaba yo en una situación muy muy mala esa es la palabra yo ya lo sabía porque yo veía todo como se alteraba ¿sentías agonía? sí porque la desesperación de no respirar causa demasiada ansiedad demasiado dolor miedo porque no puedes o sea por más que tratas y tú ves que tienes el auxilio pero no sirve no funciona entonces dices en cualquier momento debo de respirar porque lo estoy sintiendo que viene está cerca a tal grado que una tarde noche me siento muy mal y empiezo a ver que todos los doctores empiezan a entrar y salir de mi cuarto y me doy cuenta que las cosas se complican que vamos hacia algo hacia donde iba hacia donde tenía que ir y yo cuando veo todo eso le hablo al doctor y le pido que me entube digo doctor me siento muy mal creo que es el momento de entubar me dijo ¿estás consciente que ese proceso ya es una antesala posiblemente a la muerte? le digo estoy consciente pero es que ya no puedo eso es lo único que se puede hacer ahí correcto correcto padre y entonces empieza el proceso entubar me de todo y en el momento que para esto pasan cosas muy duras padre porque como es algo tan rápido no me da tiempo de despedirme de mi familia de hablarles de todo esto esto tuvo que ser muy rápido lo único que pude hacer padre que eso es una de las cosas que más me dolió es tomar mi teléfono y grabar un mensaje un mensaje para mi esposa un mensaje para mis hijos despidiéndome o sea tu testamento una despedida que hubiera querido en ese momento que fuera un abrazo que fuera un beso que fuera muchas cosas que es una despedida entonces cuando yo lo grababa era un dolor decirme voy a ir sin verlos pues yo estaba consciente y entonces agarro y le pido al enfermero cuando me están preparando que le dé el teléfono a mi esposa y le diga que hay un mensaje que yo le digo esa fue mi despedida y entonces viene el proceso todo es muy rápido me hacen firmar los papeles ahí siento un miedo profundo un miedo a lo que usted dice lo que a mí más me movía era mi familia pensar lo que ellos estaban sufriendo porque sabían que yo estaba ahí eso me tenía dando vueltas pero es que mira cuando se va a morir un ser querido el que se muere es una persona si tú te vas a morir sientes sientes que estás muriendo ante tu hijo ante el otro ante esto ante esto no es una persona son muchas personas eso es una cosa sumamente difícil y tu mente así lo procesa sabe que o sea te hace ver porque tú cuando estás en eso la verdad padre se lo digo en ese momento yo no pensaba en mí yo decía si la voluntad de Dios es que yo me vaya a ir ahorita me voy a ir pero estoy pensando el dolor que voy a causar en todas esas cosas y además irte sin un abrazo sin besos sin un abrazo sin una palabra sin un gracias o si no perdóname perdóname todo lo que de alguna manera deberíamos de hacer antes o sea de prepararnos para porque no sabemos como usted dijo qué día va a ser entonces en ese momento que empieza todo este proceso y yo solo ya sé a dónde voy ya me van a sacar del cuarto puse mis manos sobre mis piernas miré el techo y le dije señor no sé a dónde voy no sé qué va a pasar pero dame la mano y acompáñame necesito que vengas conmigo y padre esa fue la primera vez que yo tuve una especie de sensación porque en la mano derecha que yo tenía sobre mi pierna noto que se cierra y yo no la cerré y yo estoy consciente de todo lo que estaba pasando cuando yo veo que mi mano derecha se cierra para mí fue un mensaje más claro que de todos los que pasaron muchos pero en ese momento que tanto lo necesitaba esa mano que te dice aquí estoy y siento que en ese momento me dio una paz padre después de eso me acuerdo que ya me dormí dijiste voy a salir pasaron momentos no tengo que ser sincero yo en ese momento pensé que no iba a salir porque ya como veía la situación yo en ese momento me dio tiempo de encomendarme a Dios decirle Dios mío si es tu voluntad que yo me vaya ahora te quiero dar gracias por esto por la vida maravillosa te digo tantito porque a lo mejor alguien que nos está viendo o escuchando va a decir padre el asunto de mi familiar no terminó igual mi familiar se fue a lo mejor ni nos despedimos ni siquiera una llamada y solamente me dijeron falleció y aquí están sus cenizas y se acabó ¿por qué digo esto? porque miren en el caso de Toño esto que me está diciendo ahorita de que sintiendo que a lo mejor nos salía algo nosotros sabemos que es ese algo lo tocó y lo hizo sentir en paz es lo que yo le digo a la gente por ejemplo si todos los días tú le dices a la Virgen María ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte tú crees que te va a dejar la Virgen María en ese momento tú crees que si le has dicho muchas veces a Dios Padre tú crees que te va a dejar tu Padre en ese momento ¿no? entonces ustedes que tuvieron quizás esta experiencia amarga de no poderse despedir de un ser querido sepan que ese ser querido antes de dejar este mundo estuvo en paz ese ser querido supo recibir de parte de Dios lo necesario para perdonar para pedir perdón para dar gracias para despedirse mentalmente aun cuando pareciera que estuviera inconsciente ese ser pidió por ustedes y evidentemente terminó su etapa porque tarde o temprano la terminaremos aunque lo salvemos de una cosa como Lázaro que lo resucitaron después se murió porque esta vida no es para siempre la que viene es la que va a ser para siempre y por eso yo quise decir a la gente que lamentablemente perdió un ser querido aquí entra un factor importantísimo que se llama esperanza esperanza de salir esperanza de regresar como paciente la tienes o sea es una fuerza yo siempre la tuve pero ¿qué pasa? hay un momento donde Dios se hace presente y te dice si estoy aquí contigo ese es el momento donde vas estás en una línea donde quizá tu camino sea ya pasar esa línea para ir con Dios y Dios te hace yo estoy seguro que lo que esa mano que me cerró la mano es como decir aquí estoy porque eso fue lo que me dio milata y decir si está Dios conmigo lo que vaya a pasar a partir de ahora es la voluntad de Dios si me voy o me quedo ya estabas tú en paz yo estaba en paz padre yo me fui muy en paz a partir de ese momento yo me dormí y me desperté cuatro meses después de un coma que yo pensé que habían sido tres días o sea seis meses primero dos dos ya para ese entonces llevaba seis meses o sea ya llevaba un poquito menos de seis meses yo despierto de ese coma que se fue alargando porque todo se complicó en ese momento ese momento fue la lucha más fuerte de Dios con las adversidades con el tema del virus y yo lo sentí como la lucha del bien y el mal es una lucha es una lucha de de que cuando Dios te está ayudando y tal llega el mal y a fuerzas quiere tratar de llevarte ¿por qué? porque lo que sucedió en ese coma fue una presencia de Dios fuertísima impresionante por como se fueron dando las cosas cuando yo me puse en ese coma y además perdón porque es que el maligno es tremendo porque a lo mejor en ese momento también el maligno te dice reniega de Dios reniega de lo que te está pasando enójate con todo el mundo enójate con esa familia que a lo mejor fue la que te contagió y ahí viene esa lucha de bien y aquí depende de cómo hayamos tenido una base en nuestra vida es correcto si hemos estado dándole permiso a la luz que entre con nosotros la luz entra si hemos cerrado las persianas a la luz pues la luz no entra es una puerta que tú abres y cierras tú eres el que decides abrirla o cerrarla en el coma me viene una hemorragia fuertísima interna que le hablan a mi esposa para decirle que yo estoy a unas horas de morir porque no la podían controlar porque desgraciadamente se salió de pues es algo que sucede viene un tema imagínense para mi esposa tener que recibir estas noticias de mis hijos pues eso es muy fuerte entonces mi esposa busca a un sacerdote que me dé los santos hoyos y me unge y todo y se da la tarea de buscarlo y no lo consigue mueve todo lo posible a vivo y por haber y en ese momento no consigue un sacerdote pues total le da una tristeza enorme porque para nosotros es muy importante y este y en eso suena su teléfono y cuando ella contesta su celular no aparece un número hay veces que no se registra el número que te está llamando y mi esposa en ese momento contestaba todas las llamadas y la contesta y le dice mire habla el padre Roberto soy de la arquidiócesis de Miami me están hablando porque usted está buscando un sacerdote para ir a ver a su esposo y entonces Carla mi esposa dice ay padre gracias es una bendición mire mi esposo está en el área blue mental le empieza a dar las características de donde yo estoy en el hospital y el padre le dice si ese lugar me lo tengo bien conocido pero a mi esposa le llamó la atención la frase me lo tengo bien conocido entonces quise que él va seguir bueno voy para allá señora y en cuanto vea su marido y regrese le vuelvo a llamar ay gracias padre pero en eso mi esposa dice oye ya era de noche dice mi esposa no lo van a dejar entrar si no aviso no va a entrar el padre mi esposa habla al área de terapia donde yo estaba en coma para decir que el sacerdote va a verme y le dicen que no puede ser que eso no puede ser porque ya está cerrada toda esa área esa hermética y sería hasta el día siguiente porque en ese enanche no se podía entonces mi esposa Carla le dan una tristeza enorme y quiere avisarle al padre pero se da cuenta que no tiene donde hablar porque no hay un número y se queda muy triste y en cuestión de dos o tres horas vuelve a sonar el teléfono igual no call ID no hay número y era el padre mi señora nada más le llamo para decirle que ya estuve con su esposo está en esta área está así y así empieza a decir lo que es lo que es para que ella sepa que sí fue y este entonces a mi esposa Carla le da una tranquilidad enorme saber que se logró pero si se queda con la curiosidad de cómo pudo entrar y al día siguiente habla al hospital para avisar porque ya habían pedido permiso habla al hospital para decirle que el padre ya me había visto que ya no hacía falta el permiso y cuando llama al hospital para avisarles le dicen a mi esposa aquí no hay ningún nadie aquí está el récord las cámaras perdón señora pero ayer no entró ningún padre dijo cómo no si me habló y me dijo de dónde está mi esposo señora no ha venido pero si va a venir nos dice pero ya y Carla se reservó porque se dio cuenta que ya era algo que no que no era normal y entonces Carla se queda con el mensaje de lo que pasó y se lo comenta a su hermana Mónica que era la persona que le digo que lleva el canal de María Visión y entonces le habla a su hermana y dice Mónica no sabes lo que me pasó pasó esto y esto y esto y entonces Mónica le dice a Carla le dice Carla cuando el arcángel es el Rafael es el de los enfermos va a ver va a ver alguien siempre llega de una manera que nadie lo ve esta colonia es la colonia de San Rafael precisamente o sea que Dios está con nosotros y este le dice Mónica le dice cuando San Rafael va a ver a un enfermo va de diferentes formas va como un doctor o como un agente de limpieza pero llega hasta donde está y es muy curioso tiene sus peculiaridades tiene una frase que es muy común de él que dice que cuando le dicen de un lugar te dice ese lugar me lo tengo en mi conocido fue la frase que le dijo a mi esposo y entonces padre nosotros que somos de fe nosotros que sabemos que esto es real pasó una cosa increíble después de esas dos horas que le dieron a mi esposa para que pues prácticamente supiera esto está aquí en el libro que vas a contar si lo decimos a la gente le decimos que mejor vea el libro si porque es que estos testimonios son importantes platicarlos porque son experiencias o sea yo creo que yo tengo yo tengo una misión que hacer porque por algo Dios me dejó aquí todavía y yo creo que va enfocada a esto va enfocada a esto padre porque porque esto que yo platico me ha causado una gran sensación una gran alegría poder ver gente que se acerca conmigo a platicar o a que la ayude con una un familiar que está pasando por temas así porque esto solamente fue una parte o sea aquí empezó mi historia en esta parte no sé cómo andemos de tiempo pero si no voy más rápido si no va a durar tres días lo que quiero también es no cansar a la gente pero pero es que son cosas muy importantes después de este suceso que pasó después de que le dicen a mi esposa que estoy a un par de horas de morir después de que el padre me ungió me puso los santos óleos al día siguiente amanecí perfectamente bien perfectamente bien los doctores hablaban con mi esposa y me decían señora localizamos la hemorragia fue una me embolizaron una arteria que fue la que lo causó y dicen lo increíble es que todo está reaccionando y va para arriba o sea no solamente se salvó está recuperándose yo tuve en el caso del coma y por eso fue tan largo tuve cuatro sucesos gravísimos tuve dos infecciones que se llaman sepsis 3 y esta hemorragia dos hemorragias entonces ¿qué pasó? que se iban ya cuando iban a sacar del coma otro problema y ya no iban a sacar del coma otro problema son los obstáculos es la batalla todo esto padre me causó un desgaste físico impresionante o sea yo estar cuatro meses en coma sufriendo de estas cosas cuando yo despierto del coma es porque le dicen a Carla a mi esposa que ya no hay nada médicamente para mí o sea se agotó y que lo mejor es que me lleve a mi casa y que pues sea cuestión de tiempo entonces mi esposa Carla que es un ángel dice pero si tú no estás vivo yo ¿por qué no voy a ir hasta el final? tiene que hablar claro y entonces hablando con los doctores le dicen bueno mire señor si hay una posibilidad más pero Toño no está en condiciones que es un trasplante de pulmones seguramente Toño no va a aplicar porque perdió todo en coma en coma perdió todo entonces su caso no califica y mi esposa dijo a ver nosotros no somos gente de fe y sabemos que si Dios lo tiene aquí es porque todavía queda tiempo y se da la tarea de buscar los centros de trasplante de pulmones efectivamente en varios no me aceptaron venían mi caso y decían no es que esta persona no lo va a soportar es una o sea un trasplante de pulmones es una cosa mayor y le decían que no que no el último lugar que quedaba al ver mi caso y al ver que nadie más me acepta y le dicen a mi esposa un doctor colombiano es que mi esposa ya desesperada habla con él y dice mira vamos a recibir a Toño porque no puedo hacer otra cosa y vamos a prepararlo durante un tiempo para que él se fortalezca si él logra por lo menos pararse y dar unos pasos lo pongo en la lista de trasplantes pero Toño ahorita no se mueve si él logra superar este estado que tiene ahorita y lo la única condición era caminar de aquí a donde está la puerta esa era mi meta y mi esposa se aferró conmigo tres semanas en ir para arriba poco a poco los doctores los procesos y caminé padre entonces empecé a caminar se fueron dando las cosas y entonces ya todo tenía luz porque estaba oscuro así como Lázaro quiten la piedra de la rueda por favor quiten las ruedas las ruedas y camina y camina pues así estaba yo padre porque la verdad es que era era muy difícil era muy complicado para mí fue imagínese era muy y todavía sin poder respirar o sea cada vez era menos entonces era una desesperación llega una noche padre ya cuando me cambian hacia el trasplante ya mi esposa puede estar conmigo porque yo ya no tenía COVID yo ya había otra cosa entonces ella se queda conmigo todo el tiempo en el día y en la noche entonces mi fuerza con Dios era Carla porque era la que me empujaba la que me motivaba la que me subía pues es muy importante tener una pareja fuerte para que los dos luchen viene una noche y le digo a Carla mi amor perdón pero ya no puedo ya ya siento ese día sentí lo que nunca había sentido sentí que ese era el último día es como una sensación y entonces le dije mi amor perdón porque has hecho todo lo humanamente posible y todo pero ya no puedo más ay no me digas eso tal y empezamos a llorar toda la noche rezamos muchísimo padre y a las 7 de la mañana entra el doctor y me dice ya llegaron los pulmones dije Dios mío gracias porque sabes como me siento y entonces ahí viene otra cosa que me hizo reflexionar muchísimo esos pulmones no me los pudieron poner esos pulmones siento que fue Dios que me dijo a ver Toño va a pasar pero no te no te pensaron primero ponemos esos pulmones padre porque cuando los vieron yo no era compatible en muchas cosas no estaban en buenas condiciones entonces el doctor dijeron si los ponemos te podemos solucionar el problema pero vas a vivir toda tu vida con muchos problemas entonces me dice Toño si puedes esperar por lo general como es un centro de trasplantes llegan órganos por lo general tardan dos días o tres días en llegar ahí padre me cambió mi actitud mucho porque yo pensaba que en el hospital me estaban solamente retrasando el tiempo a lo que yo durara y si me desanimé pero cuando yo veo que los pulmones son reales que si iba a pasar me cambió todo inmediatamente veo veo a Dios y digo Dios mío ya entendí yo estaba desesperado estuve a punto de caerme a punto de tirarme y tú me hiciste una señal de esperanza para que yo no me cayera para que no me tirara porque la esperanza y la fuerza es muy importante en ese momento padre yo cambié me dio una fuerza interior tremenda y dije ¿sabes qué? tengo que tengo que esperar porque mis pulmones van a llegar a los dos días como dijo el doctor llegaron mis pulmones me dice Antonio todo el día estamos preparados cuando es un trasplante de pulmones tienes que estar listo para entrar al quirófano no puede ser de que de mañana pasar no, no eso es instantáneo entonces todos los días estás listo ya que el doctor me dice Toño ahora sí acaban de llegar los pulmones para ti los acabamos de analizar y están en excelentes condiciones uno de los doctores dijo es de los mejores pulmones que he puesto en mi carrera en un trasplante entonces todo eso me da mucha fuerza digo wow entonces ya viene un momento muy especial para mí porque ahí sí es cuando digo Dios está conmigo Dios está no me ha soltado y no me va a soltar pero me entra miedo padre o sea es que quieras o no da miedo da miedo yo entro despierto al quirófano y cuando veo al quirófano y veo yo siempre lo digo es como una nariz espacial y veo las mesas de trabajo y veo todo lo que van a utilizar en mí y digo ¿qué me van a hacer? y me empieza a entrar muchísimo miedo de eso yo siempre me van a quitar mis pulmones ¿cómo voy a respirar mientras me los ponen? no padre ¿cómo va a quedar? padre es impresionante pensar qué se tiene que hacer y en ese miedo padre se acerca mi doctor doctor Tiago Machuca brasileño se acerca me toma del hombro ya en la cama me dice Toño ya vamos a empezar ya vas a dormir cuando despiertes pues todo va a salir bien estoy seguro y me dice Toño quiero que te duermas tranquilo que te acuerdes de una cosa la mano que mueve mi mano es la mano de Dios que te lo diga un doctor en el momento que dices qué va a pasar que te diga un doctor la mano que mueve mi mano es la mano de Dios en ese momento padre dije Dios eres muy grande o sea gracias porque ahí sí la verdad yo dije voy a salir ahí cuando pasó eso dije voy a salir voy a salir otra vez me fui feliz y fui cuando salí del trasplante ocho horas y media después y vi todos todas las cosas que traía aquí este imagínese el momento padre cómo se van juntando todas las cosas cómo cómo se entrelazan cómo tiene que pasar una cosa para que pase la otra y cómo esa lucha va formando todo este toda esta experiencia para que se pueda para que se pueda contar como es simplemente y después de todos estos momentos de repente un día está usted dado de alta sales tu familia regresar a tu casa perro no se teja su perro no tengo dos y ahí estaban ahí estaban yo en este libro padre tengo al final del libro un cuadro un cuadro voy a mostrar a todas las personas que lo quieran tener en la última última hoja está este cuadrito que cuando usted acerca el teléfono solito como si fuera tomar una foto solito se entra y se abre una página en ese cuadrito con muchos cuadritos más entra usted ahí y lo va a mandar a una página mía donde están mis fotografías del hospital mis videos muchas cosas testimonios que hemos platicado porque es muy importante cuando la gente va leyendo esto que hemos platicado ayuda mucho ver las imágenes lo que significa un hospital lo que significa una cama de tratamiento lo que es ver a los doctores reales porque es parte de esta historia o sea es el complemento de la historia y entonces lo he hecho así y la gente le ha servido mucho porque entonces ya lo visualiza del tamaño que es entonces para mí este libro es muy importante porque en ese libro está todo esto que hemos platicado padre y en este libro la verdad es que yo mi objetivo es dar esta esperanza de vida decir que si se puede aunque te digan que ya no hay nada más siempre hay una luz y siempre está Dios la voluntad es de Dios si la voluntad de Dios que era que yo ya me hubiera ido y Dios yo creo que tiene una misión para mí que es la que yo quiero yo tengo un compromiso con él entonces este libro me da muchas satisfacciones poder platicar con usted con este público maravilloso de este tipo de experiencias ayudan mucho nuestra fe mucha gente se ha acercado y me dijo Toño escuché el testimonio y me volvió la fe reforzaste mi fe porque entonces creo que sí hay ese Dios esto fue esto fue por eso yo yo le pongo que este el título al libro y las palabras que vienen ahí cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y ayudarte a respirar ahora este testimonio de Toño lo podemos completar complementar con el testimonio de su familia correcto porque no era que Toño creyera y su familia se hubiera dado ya a la desesperación tanto una parte como la otra estaban unidos en una misma esperanza fíjense que los griegos cuando contaban la historia de Pandora recuerdan ustedes la caja de Pandora donde los dioses para desquitarse de Prometeo le mandan a su hermano Epimeteo a Pandora con la caja y todo aquello cuando Pandora abre la caja y sale la guerra la discordia la injusticia el hambre la maldad la sequía y todo Epimeteo dice vamos a suicidarnos el mundo se llenó de mal y Epimeteo voltea a ver la caja y hay algo que no ha salido y la tapa inmediatamente y dice mientras la tengamos cerrada podemos seguir viviendo ¿qué es lo que Epimeteo vio en aquella caja? la esperanza y dijo mientras tengamos la esperanza puede existir cualquier cosa y no salimos y quiero concluir esta entrevista con aquella historia que les he contado en algún otro momento de la abuela que todos los días bordaba 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 y llegaba el nieto y se colocaba ahí en sus pies volteando hacia arriba ¿qué haces la abuela? bordando ay abuela es que yo aquí abajo veo puros nudos y cosas raras ya lo verás y todos los niños todos los días el niño ahí en los pies de la abuela volteando hacia arriba como la abuela hacía nudos por acá y un día la abuela termina le dice ven ahora levántate y le muestra el bordado y era un magnífico jarrón con flores el niño le dice yo veía puros nudos pero tú estabas viendo el conjunto de todo yo creo que cuando estamos en esta tierra nosotros somos como ese niño que voltea hacia arriba y Dios es la abuela y nosotros en esta vida a veces vemos como puros nudos y cosas que no tienen relación y cuando llegue el momento Dios nos va a decir mira ves por qué estaban pasando las cosas todo tendrá un sentido maravilloso cuando pasen las cosas siempre tomados de la mano de Dios pues te felicito Toño muchas gracias por este maravilloso este testimonio los invito a ustedes a que busquen este libro que se encuentra en todas las librerías de Toño Mauri con el subtítulo mi nueva vida no el título mi nueva vida un gran milagro cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y te da otra oportunidad y saben que en griego el respiro el aire tiene que ver con el con el Espíritu Santo por eso cuando Dios crea a Adán que está muerto su nombre de barro le sopla y Adán empieza a vivir pero cuando Cristo resucita a los apóstoles que ya están vivos le sopla en el cenáculo y uno dice ¿para qué le sopló si ya estaban vivos? porque a veces necesitamos un segundo aire y Cristo les dijo reciban el Espíritu Santo por lo que concluyo diciendo no nada más necesitamos este aire que tenemos aquí que lo tenemos desde que nacimos cuando nacimos nos dieron una nalgada para que por primera vez recibiéramos este aire que un día va a salir y no vuelve necesitamos este aire pero también necesitamos ese otro aire del Espíritu Santo que nos ayuda a fortalecernos cuando tenemos momentos difíciles sería como si estuviéramos inconscientes y alguien nos llegara a dar respiración de boca a boca Dios en muchas ocasiones a mí me ha dado respiración de boca a boca cuando estoy desanimado cuando estoy triste cuando tengo algún problema pero hay que permitirle que lo haga así es padre así es padre a mí me gusta siempre despedirme con una frase que me encanta y que creo que es para cerrar toda la plática y es para ustedes que siempre pensemos y meditemos que si Él murió por nosotros nosotros vivamos pues muchísimas gracias muchas gracias denle like y compártelo con todos sus conocidos y amigos por favor seguramente les va a servir gracias bendiciones gracias